¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo todos los progres se tiran de los pelos muy fuerte por el nuevo anuncio de sneakers, demostrando que no lo han comprendido para nada. Este spot, al que no dudan en calificar de plumófobo y homófobo, no es más que una pieza dentro de una serie protagonizada por personajes conocidos de nuestro país, como Carmen Lomana o El Cejas, los cuales, tras comer un sneakers, se transforman en una versión alterna de sí mismos. Carmen Lomana pasa de ser una pija irritante a una joven complacida, El Cejas pasa de ser un macarra delgaducho a un anciano regordete. Todo ello bajo el lema, no eres tú cuando estás hambriento, para evidenciar que las chocolatinas sneakers son nutritivas y pueden calmar ese hambre tan feroz capaz de convertirte en una persona horrible. Así que no es que sneakers esté transformando a Alex y baja en un tiarrón viril, porque tener plumas sea algo malo y la chocolatina te lo arregle. Es que el personaje siempre habría sido el segundo y por culpa del hambre se habría transformado en el primero. Ay, Progres, el día que seáis capaces de entender algo a la primera, vamos a dormir todos mucho más tranquilos. Pues el caso es que, trasteando por internet, he ido a parar con un antículo de Playzeta dentro de la web de Radiotelevisión Española.es que me ha dejado flipando en colores. Y es que, no es para menos. Mirad este titular. Ataque a los Titanes. Te contamos todo sobre el anime más feminista del momento. Oh, no por Dios. No por Dios, me quiero morir. Dudo mucho de que no hayáis oído hablar de este anime, pues se trata de uno de los más populares de los últimos años. Pero por si alguien de mi audiencia aún no lo conoce, lo comento rápidamente. Ataque a los Titanes, Attack on Titan en inglés o Shinkeki no Kyojin en su título original en japonés, es una serie de anime de acción y aventuras derivada de los mangas del mismo nombre. Su historia nos cuenta cómo la humanidad debe de defenderse de unas bestias gigantes de cerebradas devoradoras de seres humanos llamados Titanes. Para ello, las poblaciones supervivientes se organizan en ciudades amuralladas y se instruyen en distintos cuerpos de defensa y combate que se especializan en acabar con la vida de estas bestias. Habiendo dejado en claro todo esto, y si vamos a ver qué tiene para decir sobre esta gran serie, el espacio de divulgación progre desde el que se han dicho cosas, como por ejemplo, que un iPhone de mil euros era imprescindible para la vida en sociedad. A mí me lo dicen un montón, ¿cómo vas a ser rojo si tienes un iPhone? Tocamelo, me estás tocando los huevos, tío. En plan, tengo un iPhone porque necesito un puto móvil y era el más barato que me pude comprar en ese momento que tenía encima las características que yo quería. O que un hombre blanco no puede dar su opinión sobre determinados temas. Por ubicarnos, digo, no es que me parta de risa al recordarlo, no vayáis a pensar. Bueno, antes que nada, adelante con la intro. Esto es lo que nos dice en uno de los primeros párrafos este artículo maravilloso de Playz. Tenemos una teoría por la que consideramos que este anime es tan adictivo. Por un lado, está la construcción de personajes femeninos que es muy diferente a otro tipo de series del mismo género. Mujeres fuertes, poderosas, en igualdad y sin estar sexualizadas. Por otro lado, el tema principal que subyace sin que nos demos cuenta desde el principio, vertebrando las dramas y el comportamiento de los personajes, es la crítica al sistema político y de valores de la especie humana, una gran metáfora encarnada en forma de titán. Además, en los últimos capítulos disponibles vemos una inclusión de personajes de diferentes razas y continentes. Todo esto reunido en un mismo anime es muy extraño de ver, ya que, en grosso modo, en este sector, las mujeres se representan desde la sexualización y la normatividad estética. Chicas delgadas y monas. Para entender mejor de lo que hablamos, antes de meternos en profundidad en el tema, podríamos comparar Ataque a los Titanes con otro anime de los años 90 llamado Neon Genesis Evangelion. Disponible en Netflix, os lo recomendamos. En esta serie más antigua, las mujeres también son protagonistas, capitanas, inteligentes y creadoras de una gran drama tecnológica futurística. Sin embargo, la representación de ellas está sexualizada. Aparecen con vestiditos cortos, mucho escote y los tipos de plano incitan a verlas de forma morbosa. ¡Tin, tin, tin! Empieza el bingo de los tópicos progres. ¡Ha salido sexualización! ¿Serán estos los primeros progres en responder a la pregunta que me hago cada vez que les da por hablar de la sexualización? ¿Que qué carajos tiene de malo el sexo? Aviso de spoiler. No. Pero tópicos progres aparte, los cuales son tan ridículos que hasta me estoy planteando darles una sección propia en mi canal, ya hay varias cosas en el principio que me chirrían. Los de Playzeta empiezan el artículo diciendo que son fans del anime, para en el párrafo siguiente decir que las mujeres fuertes y poderosas son muy raras de ver en este medio, cosa que nadie diría si fuese un verdadero fan del anime, ya que podría mencionar ejemplos y ejemplos de chicas duras y poderosas sin ápice de sexualización. Si no puedes recordar ninguna, mucho anime no has visto que digamos. Pero aún así, yo me pregunto, ¿por qué el progresismo intenta vendernos que ser una mujer poderosa es incompatible con ser una mujer sensual? Porque literalmente están señalando la sexualización de las mujeres poderosas de Evangelion como un aspecto negativo. Así que, ¿qué tienen de irreconciliables poder femenino y sensualidad? ¿Acaso los progres nos están diciendo veladamente que para ser una mujer poderosa tienes que prescindir lo más posible de tu feminidad y parecerte lo más posible a un hombre? Uy, 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 cuánto machismo y misoginia subconsciente veo por estos lares. Conforme pasan los capítulos, van desvelándose estos personajes femeninos que tanto nos han marcado. Como adelantábamos, a diferencia de otros animes, en este se representan a las mujeres igual de fuertes, poderosas, luchadoras y diversas que sus compañeros. Lo mejor de todo es que la naturalidad con la que se trata algo tan necesario para empezar a normalizar en la ficción la igualdad. Ya no solo se las muestra con las mismas habilidades de guerra, de estrategia y de inteligencia, sino que también visten el mismo uniforme. Los tipos de plano y su diversidad de cortes de pelo y formas de comportarse hacen que este anime demuestre que es posible crear personajes femeninos empoderados y nada hipersexualizados. Guardaos este párrafo para cuando los progresos digan que ellos no persiguen una igualdad matemática y milimétrica a nivel social, sino una igualdad de oportunidades y de derechos. Pues aquí tenemos un medio progre nivel overnight thousand alabando como algo maravilloso un contexto en el que hombres y mujeres están obligados a llevar las mismas ropas, los mismos cortes de pelo y a comportarse de la misma manera. Y luego nos llaman extremistas a los que decimos que quieren eliminar la idea de hombres masculinos y de mujeres femeninas del panorama. Y es que dentro de la historia este aspecto no es mostrado como algo idílico o deseable, sino como una faceta dura y ardua de la militarización de la juventud para combatir la amenaza de los titanes. Por culpa de estos monstruos los jóvenes protagonistas son obligados a llevar un estilo de vida castrense y ultradisciplinado y Playz tiene los huevos morenos de alabar esto como algo bueno. Pero vosotros habéis visto la serie original o habéis pillado un remake pirata. Gente muy de izquierdas alabando el estilo de vida militar. A mí esto ya me hace sospechar muy fuerte. Otro motivo por el que Ataque a los Titanes pasa el famoso test de Petzel, método que mide la brecha de género en los contenidos que vemos, es que las chicas hablan entre ellas de sus vidas, de cómo vencer a los titanes y de las tramas en general. Es decir, las conversaciones entre ellas no giran en torno a los chicos sino que tienen capacidad de discurso propio y tampoco se ponen la zancadilla entre ellas sino que son amigas y compañeras. Se apoyan. Ante esto tengo que decir que si bien al principio dudaba sobre si esta gente verdaderamente veía anime o no, tengo que decir que este párrafo ha cambiado mi opinión por completo. Ahora ya no dudo sobre si ven anime en Playz, no, ahora estoy completamente segura de que no lo ven porque es que no soporto cómo dejan caer que una mujer traiciona a otra en un anime es un acto que va contra la igualdad contra la mujer. Vamos a ver, si veis totalmente normal que en una historia de ficción un hombre pueda traicionar a otro hombre y luego os dedicáis a vender que las mujeres deben de ser iguales a los hombres en la ficción, os dejo que termináis vosotros solo es la frase que ya estáis a puntito de caer del guindo. Porque si estás a favor de que las mujeres en los animes sean personajes complejos entonces también deberían poder hacer cosas malas como traicionar, mentir, ser violentas, ser impulsivas, engañar, ser irresponsables, delinquir, actos que les añadan profundidad y grises como personajes y que les saquen del halo de bondad inquebrantable en el que el progresismo parece querer encasillar a los personajes femeninos. Se creen que están siendo innovadores y en realidad solo están cambiando un estereotipo por otro. Y en cuanto a la chorrada del test de Betchel, me quedo con la parodia de Rick y Morty en la que para salvar el mundo Summer y Beth tienen que desarrollar un diálogo mediante estas premisas absurdas y al final acaban matando escorpiones hembra con el poder de sus vaginas. Esto es el resumen perfecto de la estupidez feminista del test de Betchel. Mejor explicado, imposible. Así de ridículas son a isfeministas. Tras este análisis general que demuestra que los progres predican una cosa pero que en realidad siempre apuestan por la contraria, el artículo nos presenta a algunas de las mujeres protagonistas de esta serie. Serie que en realidad es un anime coral con muchos personajes protagonistas pero con esta gente ya se sabe a los hombres que les ven a base de bien. Vamos con algunas de las descripciones de los personajes porque es que son desternillantes. Sasha es fuerte y encantadora pero sin rozar la feminización de ese encanto no es tímida ni cabizbaja. Destaca por ser una francotiradora de 10 capaz de usar el arco como nadie. Pone un buen punto de humor a la trama con sus ansias por la comida y su carácter alegre. Por si antes os parecía exagerada cuando os decía que estaban hablando veladamente sobre lo femenino como algo malo aquí lo tenéis diciéndolo directamente. Están señalando como un punto a favor para un personaje femenino que este carezca de feminización. Bueno Blanco y en botella amigos. Mikasa es la única asiática que queda en la isla Paradis hecho que la envuelve en un drama clave dentro de la narrativa. Tiene cierta dependencia emocional hacia Eren debido a que es la única persona que le queda de cuando ella era pequeña. Mikasa destaca por ser la mejor luchadora. Presenta grandes habilidades enfrentándose a los titanes capacidades que se equiparan solo a las del capitán Levi. Muestra rasgos que social y tradicionalmente se han considerado masculinos musculosa estoica introvertida y con capacidad de tomar decisiones duras. De verdad Pleiseta no hace falta que me sigáis dando pruebas de que no sabéis una mierda de anime que ya tengo suficientes como para parar un tren porque para decir que rasgos como la fortaleza el estoicismo o la introversión son rasgos típicamente masculinos es ignorar la historia del género hasta nuestros días pues ya en los años 80 y 90 el anime y el manga nos estaban dando heroínas resistentes estoicas como la mayor Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell o Alita de Alita Ángel de Combate sé que son animes muy mainstream pero teniendo en cuenta que estos están aún descubriendo ahora ataque a los titanes viendo cómo está escrito este artículo el remate lo podría ser más que legendario atentos en resumen son personajes con protagonismo actitudes aptitudes habilidades y fortalezas son diferentes física e intelectualmente hablan por ellas mismas gobiernan y capitanean son compañeras y reúnen unos valores de igualdad dignos de ser cogidos como referentes para futuros animes nos queda esperar al año que viene para ver el final de ataque a los titanes pero de mientras nos quedamos con ellas Mikasa Hange Krista Sasha Ymir Yani pues nada quedaos con esos personajes si queréis pero os estaréis quedando con un cuarto de la serie porque aquí los personajes femeninos no es que estén bien escritos por una suerte de devoción hacia las mujeres por parte de los escritores están bien escritos porque todos los personajes incluidos los masculinos que estáis decidiendo ignorar están escritos de manera inteligente y compleja que manía con creeros el centro del mundo y no puedo dejar este artículo sin hacer una pequeña mención fijaos en qué categorías han colocado el artículo en la web feminismo igualdad lucha y mujer sí sí vosotros seguir luchando viendo animes que estáis a nada de cambiar el mundo lo que en verdad sucede con este artículo es que se nota a la legua que están intentando engancharse a la popularidad que tiene estos momentos el anime para meter a presión su visión política de la vida y fingir que un producto popular de una de las industrias más populares del momento la representa a ellas a ver si así les hace casi más gente que los adoctrinados habituales pero es que se nota que dominan muy poco de este género cuando hacen cosas como decir que la mayoría de mujeres en este género están sexualizadas afirmación que se demuestra que es totalmente falsa cuando si se sabe un poco de anime se entiende que es un género muy libre en el que los autores tienen plena autonomía para plasmar su visión de las historias conviviendo en el género personajes con alta dosis de sensualidad con personajes con cero atisbos de esto y de ambos géneros no solo femeninos de verdad la ignorancia de los progres a veces puede llegar a ser titánica y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau 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 chau